¿Qué es el atleta del año en Cuba? Es muy difícil que un atleta logre tal hazaña y aparte de eso hubo muchos atletas que se destacaron, el caso de Sabón, el caso de Despen, que pienso que tuvieron un año en el deporte, hubo luchadores también y que tuvieron un año en el deporte muy bueno y muy meritorio. ¿Y qué sentiste? ¿Cuándo te lo dijeron, qué experimentas? Bueno, prácticamente cuando me enteré, me enteré por boca de otro. El que sí jamás, jamás, jamás entró en caja conmigo, ni yo con él, fue Estequindelán. O Estequindelán, le voy a hacer la historia como fue, para que vean que él no tenía ninguna razón en ponerse como un señor. Pity Rivera, en paz descanse, glorioso narrador de Radio Rebelde, para mí el mejor narrador que ha tenido Radio Rebelde, después de Bobby Salamanca. Por mucho, de aquí a Hong Kong, mi opinión, no estoy ofendiendo a los demás, por favor, Bobby y él, y después los demás. Él dijo que al Team Cuba le hacía falta que Orestesquindelán siguiera cachando, que no jugara primera, porque ya habían otros dos primeras y que a Cuba le hacía falta un receptor como él. Ya Quindelán había dicho que él no quería ser un receptor y como Quindelán era el señor bateador, había que ponerlo en primera porque él quería jugar primera y más nada. Bueno, pues, él se fajó con el Pity, pero se fajó con todo el mundo. En cuanto, cuando yo lo iba a entrevistar, me decían, no, Julita, jamás me faltó el respeto, jamás me faltó el respeto, jamás fue indecente, jamás fue, jamás. Es un señor, yo lo respeto porque es un señor, pero al periodista que no le den entrevista le están faltando el respeto indirectamente porque se lo están faltando, le están quitando su trabajo. Tú te imaginas un playoff industrial de Santiago, que ganó Santiago y que yo no puedo entrevistar aquí delante. Eso fue así, eso fue así. Ahora él le da entrevista a cualquiera, yo me alegro muchísimo. ¿Qué pasó? Que todo el mundo se le viró. Yo me acuerdo que Eddie y Héctor, ahí viene el cuarto bate del equipo Santiago y nos decían el nombre. Hasta que se metió las alturas del Golán y entonces había que decir el nombre. Pero las alturas del Golán no se metieron, ¿para qué tiene entrevista? Como si se metieron para que Vargas me diera la entrevista a mí. Fíjate, ese es el caso de Quindelán y yo lo lamenté muchísimo. Sin embargo, cuando vinieron en el 2001, que ganaron los viejos, que ganaron los que no querían llevar, el Ulacia, el Germán, el Quindelán, el Pacheco y el Omar, fueron los que ganaron ese mundial. Porque yo tengo buena memoria por ese lado, yo entrevisté al equipo entero y me dice Melis, mi camarógrafo, ¿vas a entrevistar a Quindelán? Digo, no, voy a ir a felicitar a Quindelán. Me acuerdo que él le estaba dando una entrevista a nuestro amigo... ¿Tú? El Feo. Suárez Gallón. Ah, Suárez Balbaño. Recuerdo que él le estaba dando una entrevista a Suárez Balbaño y yo me le acerqué, ya le había acabado la entrevista, y le dije, felicidades, estuviste muy bien. Y me fui y entrevisté 23 pelotas y me quedó él. Porque si él podía despreciarme a mí, yo lo desprecié a él, es que sencillamente él no me daba entrevistas. Y yo, pero lo felicité porque ganamos por él y por los otros cuatro. Entonces son cosas que a una le duele como mujer más. ¿Te das cuenta? Mucho más. Pero por lo demás, broncas normales. Mira, Manrique, no sé de gente, pero Manrique venía y me abrazaba, me he dado a besos, qué sé yo. Y yo me metía cuando él tenía bigote, que qué bien le he quedado. Pero son cosas así, por lo demás, esas son las grandes broncas. ¡Aplausos!